Y llegó la tablita Adrián, Estados Unidos A la familia Familia Guadalupe, Siete Palmas ¡Hey! 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 Y ya lo esperabas Tú Y tú Y tú Y tú También Y yo Claro Los amigos de Chanta Veracruz Saludos Chantla Billy, Billy, Billy Joel Saludos, bienvenidos Y toda la gente bailadora Que está bailando en mi ciudad Y a todos ustedes Y esta noche vamos a bailar Esta noche es el momento Esta noche es la ocasión Lleva la batería Lleva la batería Este es la cabra de oro De Angelo Jiménez Oye, oye, oye ¡Aquí teo! Llega la ricura Llega la sabrosura Música Música Y los caballeros imitando a las hijas Música Para toda gente, para toda gente, para todo público Música Y los que están transmitiendo en vivo Gracias, todos, bienvenidos a todos ustedes Para la gente que nos ve en este momento en la República Mexicana En vivo enamorado Desde la ciudad rumbia Para ustedes, para ustedes Música Cumbia, 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 cumbia Cumbia, sabrosona Cumbia, 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 cumbia Música Bairazo, fiesta grande, carnaval Un carnaval Para ustedes la música Música Ahí quedó el tema de la tablita Estoy bien en la grabación Si gusta algún tema pírala